Amigos, estoy feliz porque es que ustedes saben que La Voz Kids está por comenzar ya. Y tenemos aquí en nuestra casa a uno de los coaches más queridos y más olorosos y más deliciosos. Hoy nos acompaña el líder del Team Tapia, Roberto Tapia. ¡Buenos días! ¡Un saludo, hermano! ¡Huele rico, Roberto! Pero no hombre a hombre. Pero miren, estás más delgado. Delgado, pero mi amor. Usted es todo un modelo. Yo ya soy de tu equipo. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué te tomas? ¿Dónde siento? Entre nosotros, deja a los hombres afuera. Ay, Diosito sana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Cuánto peso perdiste? ¡Qué bárbaro! Yo creo que serían más de 15 libras, sí. ¿Y qué estás haciendo para perder esos 15 libras? Alimentándome mejor y ejercicio. Seguramente todo por el compromiso de esta segunda temporada de uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión en este país, que es La Voz Kids. ¿Con qué se va a encontrar la gente en esa segunda temporada, Roberto? Con muchísimo talento, con muchas peleas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. La nueva. ¿Cuál? ¿Por qué? La nueva no es tan... Natalia, no. Es que nosotros le decimos la nueva. Nosotros le decimos la nueva. La nueva no es tan calladita. Bueno, la nueva, la nueva y la Erika. Yo te puedo decir algo, que la conozco y tiene su carácter. Sí, sí, no, no, tiene su carácter. No, va a estar muy bien. Roberto, perdóname, discúlpame, ¿verdad? Porque hay que ver tus lindos ojos, mi vida. Ah, caramba, qué romance. Roberto, yo estoy feliz con la ganadora del año pasado y Prince hizo un muy buen trabajo. Pero tú, que también eres alguien al que nosotros queremos y que vemos que tratas también con tanto cariño a los niños, ¿qué vas a hacer este año para ganarle a Prince y para ganarle a Natalia? Aparte de cortarle el copete a Prince. Tengo por ahí... No, no, es que él es como Sansón, le cortas el pelo y ya... Y ya, vale, tanto. Pero piensas, ¿tienes una estrategia? Fíjate que las estrategias van surgiendo en el momento. Claro, es verdad. De verdad, de verdad, porque las emociones van cambiando mucho, es muy constante. Y obviamente, pues la estrategia es el talento de los niños. Ahora, una de las cosas que a mí más me encantó de la primera temporada era lo sensible, porque tú eres un hombre muy sensible. De hecho, muchas veces lloraste. Yo junto contigo en la casa, estoy segura que mucha gente este año te está preparando en esta segunda temporada para a lo mejor no llorar tanto o vas a dejar los sentimientos. Pues, mírenlo, mírenlo. Es que si les cuento ya no va a tener... Pero es que ni siquiera te pudiéramos preguntar porque ya se iba a poner a llorar. Sí, claro. Es que lo es muy sensible, me encanta eso. Yo creo que la base de Roberto va a seguir siendo la misma y eso es lo que también nos atrapa más. El hecho de ser padre de familia también, eso también me sensibiliza mucho y más cuando dejo de ver a mis hijas y llego ahí y veo a los chiquillos llorar, pues me acuerdo de mis hijas. Bueno, te quedas con nosotros, no te vas a ir. No, 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 ya tú vas a estar. Y así para que te vean esa cara. Y ese cuerpazo me envíale preguntas también. Gracias. Gracias.